¡Suscríbete al canal! Para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para beber, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 Traba, lucha y gana el balón. Paredes. Sotun. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Gran pase a través de la defensa. Lindo centro. Uh, justito llega el corte. Se la saca de encima. La saca fuerte allá arriba. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tagliafico. Messi. Di María. Mete el centro. Le pegó nomás. Se la saca de encima. Guerrero. Guerrero. La juega larga. A ver si llega. Lindo pase preciso. La resuelve. Reventando esa pelota. Es de manos. La aguantará. El remate al arco. Llega justo para rechazar. Pelotazo por abajo. Atención que ya le pegó. Recibió pie en el balón. Pero le faltó precisión. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Otta Mendy. Otta Mendy. Tagliafico. Paragres. La saca fuerte allá arriba. Messi. Está habilitado. Es falta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. El árbitro se la acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Messi, 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 Messi. Qué susto se pegó el arquero. Pero se ha salvado. Cuando el árbitro decide finalizar la primera parte. Señoras, señores, amigos del fútbol. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Después de 45 minutos iniciales. Todo se mantiene tranquilo. Esto está. Esto está 0 a 0. Acómodense en el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0. A ver, muchachos. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Ay, ay, ay. No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba el arquero. ¿Con qué potencia le pegó? ¡Oh! ¡Paredes! Se la saca de encima. Por el bien el cuerpo limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Argentina. Estaba regaladísimo. ¡Cómo se fue de milagro! Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota. Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Tapia. Es un pase que rompe la defensa. Así se van abriendo por afuera. Esto es bueno. Le pega desde ahí. Qué salida en falso. Intentan otra vez. Gol, 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 gol. ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Y por fin la metieron. Ahora pueden salir adelante. Estaba presionado. Giró, encanchó, escapó. Y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Es un premio a la perseverancia. Pero no confiarse. Resta mucho por jugar. Cambio de frente directo a un compañero. ¡Qué contra tienen, por favor! Guerrino. Recupera la pelota. Es una falta clarita. Para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. No. ¡Suscríbete! ¡Un労uck! 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 Perú está por hacer una modificación a ver quién se va el arquero la manda lejos gana el balón tramando abajo gran pase la saca lejos bien lejos la tira Guerrero gana el balón y cabecea debería haber sido el 2 a 0 qué bien el arquero si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho me parece que se vino un cambio a ver, a ver hay un jugador preparándose para ingresar no me sorprende esta decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo la agarró genial aquí está gol, gol, gol gol, gol 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 Partido liquidado me parece ¿Qué quieren que les diga? Para mí esta historia parece sentenciada Tagliafico Le entra muy magui Es infracción Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Intenta un pase al vacío Lindo pase que parte a la defensa Pelota afuera, tiro de esquina Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Se vienen dos cambios Cinco cuartos, tres, dos, uno Señora, señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca que se ha terminado esta historia Gran lección de fútbol Hemos vivido amigos del fútbol Los jugadores hicieron una exhibición Y se quedaron con la victoria ¿Qué te pareció a lo que acabamos de ver, La Torre? Los laterales y los extremos hicieron un trabajo formidable Muy bien, llegamos al final Nos vamos Diego La Torre Quien les habla, Rodolfo de Paoli Les agradecemos por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes muy buenas noches Lasaciones ¿Qué te pareció a los jugadores? ¿Qué te pareció a los amigos del fútbol? ¡Gracias!